Te damos la bienvenida a este Electronic Radio Show llamado Warm Up por RadioTouch junto a Naravac y Nicolás Alléndez. ¡Eso es! Oye que estoy feliz, bienvenidos todos, todas, todos los amigos de la cita, de la música electrónica, del nicho, porque hace mucho tiempo que no hay un programa que se especialice en mostrar los contenidos y un poco adentrarnos, cultivar y cuidar esta música que es tan visceral, tan emocional. Yo soy Nicolás Alléndez y les doy la bienvenida a este primer capítulo de Warm Up por RadioTouch. Y mi nombre es Naravac, para los que no me conocen, estoy más que feliz e emocionada por haber sido invitada a este espacio porque realmente la música me mueve desde muy pequeña en todos los ámbitos, desde hacer música, bailarla, cantarla y todo. Así que estoy más que contenta y bienvenidas todos sean a Warm Up Radio en RadioTouch. Exacto, bueno, estamos empezando, este es el primer capítulo, estamos un poco nerviosos, estamos súper contentos porque nos acogieron acá en RadioTouch, ahí nos tienen que seguir en www.radiotouchtv.cl, ahí van a estar todos los jueves a las 6 de la tarde para romper el taco este programa donde vamos a invitar a diferentes DJs, productores, gente de la escena para contarnos de su vida y por supuesto siempre tener una horita con música en vivo extraordinaria que es la que nos hace el pálpito, ¿no? mover el corazón. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook, Warm Up Radio TV para todos los espectadores. Exacto, bueno, vamos a comenzar entonces con este programa que rompe el nicho y se convierte en la isla donde todos quisieran perderse. O la nave con la que quisiéramos comenzar a volar siempre adentrándonos y conectándonos con los beats y loops del corazón y por qué no del planeta. En este viaje por el universo de la música electrónica. ¡Exacto! ¡Qué estoy contento! Bueno, voy a comentarles que hoy día vamos a partir redescubriendo el origen en el mundo y Chile. También comentaremos noticias, datos, fechas, algunos países donde está pasando de todo hoy por hoy en este verano, artistas y precursores de la vanguardia musical electrónica. Después de los hippies y los punks a fines de los 70, pero principalmente a mediados de los 80, en el mundo nace una transformación social revolucionaria y de protesta, que con la música electrónica logra un canal de expresión. Exacto. Buena época. Hippies y punk, post-punk. Bueno, así nace la cultura de los clubs y la música con máquinas se transforma en una voz protagonista. Tanto en Europa, en Estados Unidos, pero también hizo mella acá en Chile. Oye, si hablamos de origen y vanguardia, hay un nombre que surge naturalmente, ¿cierto? Obviamente. Por eso comenzamos con un clásico imperdible de 1978 desde Dusseldorf, Alemania. Eso es The Robots, de los profesores alemanes de Kraftwerk. Siempre por tu programa Warm Up aquí en Radio Tachi. Vamos a escuchar y a ver un poquito de este mundo electrónico con Kraftwerk. Vamos a escuchar y a ver un poquito de este mundo. Vamos a escuchar y a ver un poquito de este mundo. Vamos a escuchar y a ver un poquito de este mundo. Vamos a escuchar y a ver un poquito de este mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ascríbenos a nuestras redes sociales. A nuestras redes sociales. Ahí estaremos atentes. Exacto. A todo lo que está pasando. Bueno. Terminamos este primer bloque y vamos a preparar el set para recibir a nuestro invitado. Así que vamos. Así que vamos y volvemos. Y volvemos. Espérenos una pausita. Estamos aquí conectados por Warm Up en RadioTachTV.cl. Vamos. Espérenos unos segunditos y volvemos con más Warm Up por aquí RadioTachTV. Vamos. 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 Estamos disfrutando Warm Up. Estamos disfrutando Warm Up aquí por RadioTachTV. Seguimos con Nara y Nico. Estamos de vuelta para presentar el bloque número dos. Exacto. Ya estamos encaminados. Ya pasamos la primera partita y queremos destacar en este primer capítulo que estamos metiéndonos en el origen de nuestra cultura musical alternativa. Gracias al post-punk, a la psicodelia, al disco y al electro. Porque ahí surge el nacimiento del tecno y el house. Que desde los setentas, ochentas y noventas transforman los clubes y el baile con ayuda de las máquinas. Por supuesto, la caída del muro de Berlín y la vuelta a la democracia abrió un espacio para revolución musical electrónica aquí y en todo el mundo. Para eso tenemos como invitado al rey de los viajes musicales. Un trotamundo musical de la electrónica mundial. Nuestro amigo personal, el gran Piel Bucci. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido! Es un honor tenerte invitado aquí en nuestro primer programa. Hola Piel, ¿cómo estás? Un placer, un placer, un placer amigo. ¿Cómo ha estado el viaje desde donde tú vienes? Costa Rica, si no me equivoco, que estás viviendo. Ahora desde Costa Rica. Cambié de país. ¿Estás rico para ello? Está bueno, está rico. Pura vida más. ¿Y te alegras haberte venido en invierno a Chile? Es interesante, hace tiempo que no sentí un invierno. Oye, primero que nada decir a Pierre, muchas gracias por estar acá en este primer capítulo, en esta nueva aventura que es remontar un programa de nicho de la música electrónica y siempre es importante empezar con un maestro, con todo respeto lo digo con lo que te conozco en el tiempo y sobre todo por tu influencia o lo que has ido buscando. Entonces, queríamos ir y meternos un poquito dentro tuyo. Vamos a hacer una entrevista ahora con este gran artista y queríamos saber, para que la gente que no te conoce, nos diga de dónde vienes. O sea, ¿cuál es tu origen? Y también, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Porque eso no es menor. ¿Mi origen chileno o mi origen musical? Tu origen sensible, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde parte esta cosa de querer ser artista? Ah, bueno, eso, nací yo en una casa de arte. Yo nací con artistas, con mi papá que era un galerista, que era básicamente un artista en potencia, ¿no? Y bueno, nací en una galería de arte, nací con artistas toda mi vida y con músicos también, obviamente. Y con el viaje, ¿no? Mi papá era extranjero, entonces ya tenía una cultura de viajar y viajábamos mucho. Entonces ahí vieron todas las artes, los viajes y toda la aventura que hemos tenido estos últimos con música, solo con música y nada más de música desde el 97, ¿no? Desde que se hizo plan B, una conciencia. Exacto, más o menos. Antes de eso estábamos bailando nomás, estábamos bailando la pista. Yo volví de Sudáfrica, por ahí fue. Pero te acuerdas que estuvo antes de eso Putre, antes de eso estuvo La Ballenera, íbamos a vacilar y después tú te fuiste cuando estaba la Meca, estaban sucediendo las cosas y empezaste un camino en paralelo. Bueno, lo que te decía Nara, de artista, de galería de arte, Enrico Bucci, con tus hermanos que pintaban cosas como este cuadro y millones de cosas en esa época, en una época difícil. Estamos hablando de dictadura, en una época donde estaban pasando cosas complicadas y en la cultura estaba de alguna manera resistiendo. ¿Cuándo te encuentras con la música? Como te preguntó Nara. Bueno, como yo me fui al 91 de Chile, volví al 93. Y en esos momentos volvían mis hermanos también desde Alemania, ¿no? Y ahí ya mi casa, arriba de la galería, ya era un centro de música electrónica. Hasta ahora es que estaban ahí todos con Pau de Isla Barracuda. De esto estamos hablando de 92, 93. Exacto. O sea, yo tenía tres años, conste. Conste. Tenía tres años. No, nosotros teníamos como cinco, pero éramos súper embalados. Súper, súper embalados. Que para todo es Nico. Entonces, claro, ahí fue ya el encuentro con la música electrónica en sí. Y que fue el 92, ¿no? Pero ya desde antes, ¿ustedes acuerdan? Es que de antes, en los finales del 80, como vivíamos ahí abajo con Stan Levine. Exacto. Y con todos los amigos. Entonces, ya teníamos una noción. Épocas de Riquelme. Sí, Riquelme. Estoy hablando de Riquelme. Como Adamski, ¿te acordás? Sí, por supuesto. De aquella época. Ya era electrónica. Entonces, era una... Pero ya cuando entré de lleno, cuando en 93, cuando nos incorporamos a la onda de Inglaterra, y todo eso, ¿no? Oye, ¿y con qué partiste? ¿Con qué disciplinas? Mezclando, produciendo, con instrumentos en la mano, o sabiendo las notas, las escalas musicales, o sabiendo nada de teoría musical. O sea, más o menos, ¿cómo fue tu inicio en la música? Mi inicio en la música. Vamos a aclarar una cosa antes de explicar mi inicio en la música. Yo jamás en mi vida he sido DJ. No sé cómo ser DJ. Jamás, jamás, jamás he tocado música de otra gente. Solo soy productor. Eso quiero aclararlo antes de que no, no. Solo. Me llegó más la pauta. Solo. Eso. Primero. Ahora, ¿cómo comencé? Yo venía de Sudáfrica, de haber estado cuatro o cinco años dándome la vuelta al mundo en velero, y venía con un problema en un ojo, entonces me tuve que operar el ojo. Este, con un láser horrible. Entonces me tenía que quedar tres semanas, un mes en cama, con el ojo vendado y todo el problema. Y justo llegó mi hermano Andrés, una vez más, de Alemania, y con compasión de mí, me dijo, mira, como tienes que estar ahí, toma, que tienes una maquinita. Y me pasó una Latin Rhythm, programable, y un audífono. Y yo hice así. Y ahí empecé a soñar. La dramma chin. La dramma chin. Y ahí comencé. Oye, ¿te acuerdas? Y eso, en esa época adolescente, algunos temas que te acuerdes, que escuchábamos, dijiste Alamsky. Estamos hablando desde el principio. Bueno, Stan Levine, acá de hablar de Stan Levine, gracias a él también hay harto del desarrollo de muchas bandas y cultos underground. ¿Te acuerdas? Hay algunos temas, Midbeat Manifesto, The Orb, ¿te acuerdas de lo que escuchábamos? Para decirle a la gente un punto. Sí, para haber escuchábamos Orbital. Sí. LFO, LFO, ¿te acuerdas? Sí. Entonces era Orbital, LFO. Después llegó con Apex Twin, ¿te acuerdas? Con Apex Twin estábamos, ya estábamos con Autécre. Estábamos con todos los que estaban en Inglaterra. Nosotros estábamos muy al paralelo de lo que estaba pasando ahí. Exacto. Y también hay una influencia ahí del background, ¿te acuerdas? Claro, la disquera background que creó más el ambiente del DJ, música para DJ y vinilos para DJ y cosas así. Y aparte que obviamente se preocupaba también de la música electrónica. Tuvimos la suerte de tener a gente que venía con cosas de afuera y también después llegaron los amigotes, ¿no? Vino Ricardo con Martín. El que trajo todo ello fue Martín. Martín Schott, sí. Que vino... Dandy Jack. Dandy Jack y trajo a V, a Atomheart, ¿no? Y bueno, ahí se creó esa unión chileno-alemana. Oye, estamos acá entrevistando a nuestro gran amigo Pierre Bucci. Él es un productor extraordinario que se mueve con la sensibilidad del mundo y vamos a indagar un poquito de lo que está haciendo. Nara, ¿quieres hacerle una última pregunta antes de irnos al tema que viene? A mí me gustaría saber un poco cómo era la onda de la noche en eso de entonces. Porque ahora me imagino que ha cambiado un montón. ¿Cómo lo describirías? Hablemos de Backdown. No de Backdown o hablemos de antes. Barracuda. Barracuda. Ahí está el beginning. Bueno, Barracuda era un movimiento de niñitos cuicos. Que tenían acceso a la música. Por eso teníamos todo el acceso a la música a Inglaterra, que viajaban y todo eso. Era todo muy bonito y se juntaba Barracuda. Y hacíamos los primeros eventos, ¿no? Pero Barracuda era un grupo de gente. Era una disco. No, era un grupo de gente. Éramos un grupo de amigos, una familia. Él estaba más que yo, porque yo la verdad estaba dedicado a estudiar música pero en Inglaterra. Entonces, ustedes estaban aquí con Barracuda y... Era como Party Monster, así como los de Estados Unidos aquí habían los Barracuda. Un día vamos a hacer un capítulo entero de Barracuda porque merece que se hace algo. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que he sido muy poco nombrado en la biografía de la electrónica chilena y... Y obviamente, aparte de las bandas, electrodomésticos y cosas así, Barracuda fue un movimiento que, bueno, lo digo de niñitos cuicos en buena onda porque no eran ni unos tontos, ¿no? Estaban a la par del movimiento de la electrónica que estaba pasando en el mundo de Inglaterra. Oye, y... Entonces estábamos al mismo, uno por uno, teníamos los mismos discos y, bueno, eso... ¿Hay cantidad de Barracudas suficientes como para poder hacer una junta de Barracudas? Hay algunos vivos todavía. ¿Vivos todavía? Están todos vivos los Barracudas. Están todos vivos, los vamos a juntar todos entonces. Cada uno está haciendo otras cosas pero eso fue un bonito principio de electrónica fuera del mundo de los DJs. Tenemos que aclarar esto, ¿no? Perfecto. Hay una cosa que es el mundo del dance floor y hay una cosa que es el mundo de la música electrónica. Y haciendo honor un poco también a esa época, a los Barracudas, a todos los amigos de esa época, les mandamos un saludo. Estamos acá con Pierre Bucci en Warm Up. Seguimos con la música porque este es un programa de música electrónica y de esa época, de 1988, vamos a escuchar Voodoo Ray, del sello Warlock, originario de Manchester, UK, a Guy Colbert Gerard. Esto es Warm Up desde Radio Touch TV. Wow! Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 palabra, ¿no? Es decir, no me guío, un país no es el que va a regir mi futuro, el dinero no va a dirigir el futuro, ni mis relaciones van a dirigir mi futuro vamos a lo mismo, pero con todo esto en armonía en una aventura pero responsable no una aventura que sea que me soy un escapista ¿cuánto te queda de la 100 lucas? ¿de la 100 lucas? ¿cuánto te queda? nada me duraron tres meses, pero bueno lo que quería decir para terminar con la pregunta la inspiración que más me hace crear es la vida en sí mismo y el encuentro con los seres humanos obviamente. Oye, estamos acá con Pierre Bucci analizando un poco qué es lo que lo motiva, por qué él se metió en esta aventura permanente de ser un trotamundo pero conectándose con la naturaleza con la vida, con los pueblos originarios y creando maravillosa música todo lo que vamos a escuchar en un rato más es parte de lo que él mismo ha creado en estas mismas experiencias y ahora revisando el origen entre los 70 y los 80 una época que crea una mezcla exquisita principalmente en Europa donde se cruzan estilos entre el rock, la psicodelia, el punk y el new wave hacia algo que se llamaría electro o tecno exacto, mientras que en Norteamérica estallaban las fusiones del jazz el disco, el funk, reggae punk y el new wave todos estilos que nosotros nos vestimos como en esa época fuimos todos new wave algo pasada que se llamaría después nosotros lo conoceríamos como house entonces ahora nos vamos a conectar con un clásico de Chicago y de Nueva York del sello Epic en las manos del gran Lilo de Luis con un tema de 1990 escuchamos The Conversation aquí por Warm Up desde Radio Tachi Unge Los Últ 때문에 losakat con un anal Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podemos ponerlos íntegramente hasta que hagamos un programa de cinco horas. Y ahora vamos a empezar a cerrar la entrevista con información fundamental. ¿Cuál es el presente de Pierbucci? ¿Cuáles son los discos? ¿Cuáles son sus planes? ¿Último proyecto? ¿Último proyecto? ¿Página? ¿Próxima tocata? ¿Está pololeando? No, eso no... Bueno, a ver, lo último, último, último que ha salido, ¿no? Desde hablemos ya. Del 2020 salió el álbum Anika, que es un álbum que hice con mi hija, en un sello polaco, ¿ya? Y es un muy bonito álbum, lo pueden encontrar, Pierbucci Anika, On Take Records, ¿ya? Ahora estoy sacando un nuevo EP en Estados Unidos, que es un nuevo vinilo, que es un álbum que hice con un MUG, ya agarré un MUG del año 73 e hice todo con el MUG. Qué lindo, lindo. Los hi-hat snares, y eso va saliendo ahora. Eso con música. Al mismo tiempo estoy desarrollando, por eso estoy aquí en Chile, la página web que va a ir con todo mi sello, que es Maruka Music, obviamente, con toda la música que estoy sacando y todos los proyectos que estoy haciendo con el viaje, con la música, como ya les conté, uno que hice en la Isla de Mauricio, otro en la Isla de Pascua, otro en Perú. Al mismo tiempo estoy editando y terminando el libro, escribí un libro, cuando me pasé dos años de pandemia en la selva, porque vivo en la selva, en Costa Rica, no es que vivo en la playa. Yo veo una casa construida por mí, estoy justamente ensayando un poquito esto de vivir lo más natural posible. Y autosustentable. Y autosustentable, pero hice una práctica de tres años, funcionó muy bien, y ahora tengo que venir y sacar todo lo que hice en esos tres años. La música que hice, que fue muy poca porque no tenía la expresidad, pero escribí un libro, y la fotografía, y todo lo que estoy desarrollando en Costa Rica, con la construcción de una casa, ocupando tu propia agua, y autosustentable al 100%. Un artista, un artista integral. Un artista de verdad, no tienen por qué vivir en la ciudad, puede meterse en el medio de la selva. Escribe, crea, produce. Y, obviamente... Y no pololea. Bueno, eso no va a votar. Sí, tengo a mi señora que es rusa, se llama Verónica, con la que llevo más de 10 años. También tengo una hija en Polonia que se llama Anika Sumibuchi-Prichek. Ella es polaquita y está viajando también en un camión por el mundo. Y eso, hablando de eso, aparte de, estoy buscando fondos para poder continuar con el viaje, para terminar Alaska y poder seguir hacia África, que el proyecto es La Vuelta al Mundo. Eso, el resto... El resto es historia. Y eso se está registrando, se está registrando todo. Todo registrado, todo está en vivo. ¿Dónde se puede ver más adelante? Esto va a estar todo, ya se los voy a... Estoy trabajando en esto, se llama Maruca www.marucamaruca.art Bueno, y por cierto, para los que quieran ver a Pierre en Acción, pronto va a estar en Valparaíso, tocando en Emporia Chaurren. Ya pronto les vamos a dar más coordenadas y más información, pero pronto será... Ojo, ojo, que el 16... Esto es antes del 16. Antes del 16 de julio. Porque el 16 se va a Costa Rica, no sé... El 18, el 18, el 18. Se va y no sabemos cuándo vuelve, pero si vuelves, que sea para... Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Primavera, vamos a hacer una fiesta sin duda con Walmart, porque si te la perdiste, estuvo en La Perrera, estuvo en Recreo, estuvo en Santo Remedio. Ha estado en varios lados y si no fuiste, en Arica. En Rancao. Hay que aprovechar a Pierre ya que está por acá, porque realmente es una aventura maravillosa vivir en los eventos que esté, bailar en la pista con estos viajes maravillosos que los transforma en música. Oye, vamos a seguir, pero atentos porque vamos, después de esta canción que vamos a poner a continuación, nos vamos a un pequeño break para luego volver de lleno con Pierre y su presentación en vivo y en directo acá desde nuestro programa en este capítulo 1 de Walmart por Radio Touch TV. ¿Qué vamos a escuchar, amiga? Y ahora seguimos con más música y el gran Eddie Richards, DJ británico más conocido como Abe Evil, Eddie Richards y Jolly Roger. Es de los primeros DJs en defender la música house a mediados de 1980. Es un gran maestro, Eddie Richards, un mago de mezclas originales del Reino Unido, residente en Candon Palace de Londres. Él es el responsable y creador del concepto Tech House. Hoy escuchamos su tema Soul is Live por Warm Up desde Radio T-Touch. Soul is Live por Warm Up desde Radio T-Touch. Soul is Live por Warm Up desde Radio T-Touch. Soul is Live por Warm Up desde Radio T-Touch. En seas de soulless grooves To us Soul will be the oxygen of her music Because soul is life And life Is our music Our music Our music Our music Our music Soul is life And life Is our music Soul is life And life Is our music It's our music Gracias por ver el video. 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 A continuación, dejamos en warm up al gran Pierre Bucci. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De laolphación. ¡Suscríbete! 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 Y la estima con brillo por la calle lo arrastraron La calle dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Resulta es un motivo, pero esa también fue ser gente Gracias por ver el video 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 El próximo jueves Hoy gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.